De Gira en Jalisco, donde participó en el Foro Mujeres Gobernando, organizado por la Universidad de Guadalajara, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expuso que se deben tener presentes las desigualdades entre las mujeres e instó a la búsqueda de la igualdad y llamó a ejercer un feminismo social. La mandataria dijo que las mujeres pueden desarrollar cualquier oficio y desempeñar cualquier cargo, hasta ser presidente de la república. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica y ser revolucionario es luchar por la justicia social y luchar por los derechos de las mujeres. Una niña tiene que saber que tiene todos sus derechos. Una joven también. Que una niña sueñe con ser lo que ella quiera ser. Que nada lo impida. Esa es la lucha también de todas y de todos nosotros. Porque no solo es una lucha de las mujeres. Y que una niña sepa que puede ser astronauta, que puede ser ingeniera, que puede ser abogada, que puede ser diputada, que puede ser senadora, que puede ser presidenta municipal, que puede ser gobernadora y también presidenta de la república. Muchas gracias. En el acto participó la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, y moderó a la primer mujer presidente de los estudiantes udegeístas, Zoe García. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.